Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo video para mi canal. Mi nombre es Javier Núñez y hoy les vengo a traer una visita que tengo aquí yo, que es mi papi. Pero no les quiero hablar porque es un poquito tímido, pero ya saben, ustedes pueden buscar como Javier Hernández, ver mis videos, solo tienen que apretarle a Javier Hernández YouTube para ver todos los videos que yo subí, para que no se pierdan y no vean el canal equivocado. Y siempre cuando vean mi canal, se suscriben, le dan like y le dan en la campanita para que no se pierdan ningún video. Bueno, hoy vamos a dar inicio a otro nuevo video de nuestro querido amigo Gorky, que es la competencia. Es un video muy especial, subido por MundoLos Producciones. También es un video de Dios, donde nos hace ganadores y alcanzar nuestras metas también. Bien, bueno chicos, ahorita a esta hora voy a empezar el video porque mañana tengo unas cosas que hacer. Y bueno, ok. A la cuenta de tres vamos a dar inicio a esta grabación. Uno, dos, tres. Espérenme, que esta página no está cargando ahorita. Espérenme chicos, voy a hacer el video porque... ¡Las aventuras de Gorky! Hoy les presentamos... ¡La competencia! ¡Ay, qué alegría Panchita! Vamos a competir y seguramente nosotras ganaremos. ¡Esto sí que va a estar divertido! Yo voy a ser un buen modelo, moderno y rápido. ¡Ay, ay! Pero lo que no saben ustedes es que yo voy a ganar porque soy el más inteligente. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues eso lo veremos en la competencia. ¿Verdad que sí, Panchita? ¡Sí, claro! ¡Por supuesto! Ustedes no saben nada. ¡Nosotros vamos a ganar! ¡No! ¡Yo! 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 Silencio, chicos, ¿por qué están peleando? Sí, maestra, es que lo que pasa es que estábamos viendo el anuncio sobre la competencia de carros que habrá en la colina. ¡Ay, sí, claro, es cierto! Se me había olvidado decirles. ¡Va a haber una competencia de carros en la colina este viernes! ¡Qué cabeza la mía! También les quiero comentar que ustedes mismos podrán construir sus carros con madera o cualquier material que ustedes elijan, siempre y cuando sea seguro. Eso sí, Gorky, sin usar tu tecnología, porque eso sería desventaja para los demás. ¡Hola, maestra! Sí, Gorky, y además, los carros para la competencia se harán en parejas. Gorky, tú irás con Tiburcio. ¡Qué buena voz, Tiburcio! Lancho, irás con Tello. ¡Ay, ay! ¡Nosotros seremos los campeones! ¡Panchita, tú irás con Sissi! ¡Hala, qué súper Panchita! ¡Somos el equipo ganador! ¡Por supuesto, Sissi! Y tú, Quincho, irás con Poyito. ¡Ah, bueno, mi amor! ¡Sombra a los Poyito! Muy bien, chicos. Así que ya nombramos los equipos. Y pueden irse para trabajar en sus casas. ¡Ah! ¡Eh! ¡Se me había olvidado decirles que el premio es el trofeo dorado! ¡El trofeo dorado! ¡Oh! ¡Claro, chicos! ¡El trofeo dorado! ¡Qué niños tan divertidos! ¡Sí! ¡No! ¡Are. ¡Gracias! 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 Hoy de mañana, el sol alumbró en el horizonte y se podía observar cómo iban apareciendo en el camino los niños, con todo el equipo que habían preparado para la carrera, caminando lentamente y con pasos firmes se acercaban a la colina como héroes, como valientes guerreros, o como grandes competidores que deseaban obtener con toda pasión y deseo de victoria. ¡Ya cállate, pollito, que no desconcentras! Está bien, era solo un poco de inspiración y de motivación. Ok, chicos, el día llegó. ¡Todo está listo! Recuerden las reglas de la competencia. El primero que llegue será el ganador del trofeo dorado. Así que, sin trampas, y que gane el mejor. ¿Están listos? ¡Sí! Sí, yuppie. ¡No, yo creo que llegue esta con la ojo! ¡Sí! ¡Viva! 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 ¡Gracias! Chicos, voy a hacer parte de la balanza de la construcción, en el palito de la mamá, en el centro de la construcción. ¡Agárrate de ellos! ¡Pero qué vas a hacer hecho! ¡Son los objetos de muerte! ¡El trofeo dorado! ¡Hoy sí será nuestro! ¡Oh, Lancho! ¡Creo que no ajustamos bien los tornillos! ¡Yo te dije que nos ajustara bien! ¡No te preocupes, que yo todo lo tengo bajo control! ¡Panchita! ¡Y si Lancho está haciendo trampa! ¡Tenemos que sacar la velocidad número dos! ¡Correcto, Sissy! ¡Ha llegado el momento de sacar la Super Pachas Turbo 2! ¡Sí, sí! ¡Creo que excedimos la velocidad con las turbopachas! ¡Sí, Panchita! ¡Mejor empecemos a frenar! ¡Sí, sí! ¡Creo que tenemos problemas! ¡Los frenos no funcionan! ¡Ahhh! 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 ¡Joquito! ¡Es hora de flan de él! ¡Corpiado, Pincho! ¡Muy bien! ¡No vuelto el tribón! ¡Y empezamos con la velocidad! ¡Rachita! ¿Qué fue ese sonido, Pancho? ¡Ah! ¡Creo que no fue nada importante! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah, cuidado! ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡A la izquierda no! ¡Quicho! ¡Dirígeme bien, por favor! ¡Aaaaaaay! ¡Ay, Timurcio! ¡Nos están cañando! ¡Ay, qué hacemos! ¡Qué hacemos! ¡Qué hacemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Por lo menos nos detuvimos, Teyo! ¡Ay, ay! ¡Sí, vos! ¡Por poquito nos estrellamos! ¡Qué duro! ¡Yeeeee! ¡Ay, qué bonito! ¡Él solo viendo! ¡Apúrate! ¡Váganme a empujar, Teyo! ¡Váganme a empujar! ¡Que nos tocan! ¡Aaah! ¡Esa puerta no se abre, Lancho! ¡Deja de bromear! ¡Háganme a empujar! ¡En serio, Lancho! ¡Creo que se atoré la puerta! ¡Aaah! 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 ¡Baguémonos entonces! ¡No! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Corre! 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 ¡No me cagué! ¡Qué bien! ¡Naah! ¡Aah! ¡Ya-ja! ¡Ya-jaa! ¡Ojo! ¡Este carro no tiene turbinas para volar! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que él no nos hizo perdedores, sino que ganadores! Sí, Gorgi. Tienes mucha razón en lo que dices. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!